Música Aquel que desde su institucionalidad cuenta con un personal capacitado, formado, desde la ciudadanía que le permite esa satisfacción de las necesidades. Tienes metas claras, que conoces el territorio, que sabe cuáles son las necesidades de esa gente y le apunta a solucionar esas necesidades. El municipio está fortalecido en esta parte porque estamos tratando de que nuestro trabajo sea humanizado. Está no muy fortalecido, te diga, le falta mucho. Música